Los 6 mejores accesorios para Nintendo Switch, incluyendo la increíble funda de Harry Potter. He comprado la Orfly Funda para Nintendo Switch y Switch OLED y estoy muy satisfecho con mi compra. La funda es un estuche rígido que protege mi consola de golpes, arañazos y suciedad. Además, tiene ranuras específicas para guardar juegos, mandos Joy-Con y otros accesorios. El diseño es elegante y el color negro me gusta mucho. Es perfecta para llevar mi Switch de viaje, ya que cabe en una mochila o bolso sin problemas. Definitivamente recomiendo esta funda a todos los dueños de una Nintendo Switch. La funda de transporte e-stop para mi Nintendo Switch es perfecta. La carcasa para la pantalla HD proporciona una excelente protección, y las tapas para las palancas del mando aseguran que estén seguras y en su lugar. Se adapta perfectamente a mi consola, y tiene suficiente espacio para guardar todos mis accesorios de Switch. La calidad del material es impresionante, y la correa para el hombro es cómoda y fácil de ajustar. En general, estoy muy contento con mi compra. Es una funda de transporte imprescindible para cualquier dueño de Nintendo Switch. Me encantó la e-stop carcasa compatible con Nintendo Switch. Es la mejor funda que he usado desde que compré mi Nintendo Switch Console. El protector de pantalla fue fácil de instalar, y mantiene mi pantalla a salvo de arañazos y huellas dactilares. El grip con 6 agarres para el pulgar es súper cómodo, y me permite jugar durante horas sin siquiera sentir cansancio en las manos. Además, la nueva versión de esta funda es súper resistente, y me da la tranquilidad de que mi consola permanecerá a salvo. Definitivamente recomiendo esta funda para cualquier poseedor de una Nintendo Switch. Compré la funda Vestico para mi Nintendo Switch y estoy muy contento con ella. Está diseñada para transportar la consola con seguridad y todos sus accesorios, incluyendo el adaptador de K, el cable HDMI y los mandos Joy-Con. También tiene espacio para 10 cartuchos de juegos, lo cual es muy útil. Además, la funda es resistente y de alta calidad, lo que me da mucha tranquilidad al transportar mi consola. En general, es una excelente opción para llevar la Switch a cualquier lugar sin preocupaciones. He comprado la funda iBoller para mi Nintendo Switch y estoy encantado con ella. Es perfecta para transportar la consola, el cargador, los controles y una gran cantidad de cartuchos de juegos. La carcasa rígida protege la consola de los golpes y caídas, mientras que la correa de mano me permite llevarla con comodidad. También aprecio los pequeños detalles, como los espacios dedicados para los controles y los cartuchos, y la tapa de malla que mantiene todo en su lugar. En resumen, esta funda es una compra imprescindible para cualquier propietario de Nintendo Switch. Compré la funda Vestico para mi Nintendo Switch y estoy muy satisfecho con mi compra. El estuche rígido es duradero y protege mi consola, base, adaptadora, Joy-Con Grip, Pro Controller y 18 cartuchos de juegos. El diseño es minimalista pero elegante, y el asa de transporte es cómoda en la mano. Lo mejor de todo es que se adapta tanto para la versión regular de la Nintendo Switch como para la OLED. Si viajas con tu Switch o simplemente quieres mantenerla segura, definitivamente recomendaría esta funda. Es de alta calidad y su precio es muy razonable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.